1, 2, 3, 4 Después de cambiar el cheque me fui para una cantina para aventarme unos tragos Estaban unos mariachis sin sombrero y con guaraches cantando el guacha rasqueado Detrás de la barra estaba una chamaca muy guapa que se me quedó mirando A las primeras de cambio le dije cómo me gustas no me andes alborotando Me dijo yo no alboroto y si te miro de veras es porque tú me has gustado le dije si eres sincera y desde luego soltera de pronto nos amarramos Esa noche fue parranda pero parranda de vera porque andaba alborotado Tomamos toda la noche cantamos con el mariachi también el guacha rasqueado Otro día no supe nada cuando yo voy despertando con una cruda espantosa A la orella de la cama A la orella de la cama estaba la cantinera diciendo yo soy tu esposa Tenía un papel en la mano con tinta y puño firmado en donde yo la aceptaba Aquí me tienen ahora Estoy todito amolado por culpa de una parranda Ahí está